Grabando en vivo y en directo su servidor Oscar Cortés Acompañados por mis camaradas, los del arroyo con este tema Titulado, La receta, dice y suena así viejón Y arremáquenle macizo, compadre Que le va con patafia Cantos de una rama verde, la que me pasó fumando Una hierba medical, una cuch particular Estudiada por colegios de billete y alta escuela La receta se fue a dar Los Ángeles, California Por Hollywood se ven pasear En los antros se renombré De su moa de llenar En su barrio no hay rivales, hay movidas ilegales Y ahora la mota es legal Un THC bien saturado y una cereza alondrada Ella me sorteó el agricultor, la libaneta de la semana Un Mercedes presidencial Lleno de humo se ve panzar De esa receta muy inventada, la que le gusta formar Y si suena Se le contó Oscar Pues al arroyo Como debe ser Las calles diste a ley Para el mundo entero viejón Te hice a ley hasta Tijuana Semana larga pa' llenar Y al tribecano ven entrar Y a un gran besor lo ven llegar Acompañados de un cigarro y unas botellas brindando Más la influencia va empezando En las mañanas por la playa Con unas damas y un naván La vida es pa' disfrutar Airema pa' estimular Aunque he vivido en la pobreza Entre elegancia Lleva la humildad Me despido Rolando un gallo Y a un amigo recordando Me encuentro quemando Sin tan buenos tiempos recordando Más al cielo va a llegar Y en la cuadra se de extrañar Y por si existe otra vida La risita no ha de faltar Luego en directo pariente La receta Temas originales ¡Ale compadre! ¡So!